Solo aquellos que se arriesgan a ir demasiado lejos pueden descubrir hasta donde pueden llegar. Con algo de incertidumbre hace aproximadamente dos meses, arrancamos de este proyecto denominado Política sin Corbata. Nuestra Vane, que siempre está dispuesta a asumir nuevas experiencias, fue la mujer valiente que decidió dirigir este segmento. Desde el principio dijimos que este no sería un típico segmento político, que queríamos brindarles a nuestro público la posibilidad de conocer el otro lado de los candidatos, el lado humano, ese lado que no se ve normalmente en las entrevistas tradicionales a las que van. Y así lo hicimos. Los candidatos nos abrieron las puertas de sus hogares, nos presentaron a sus familias, con ellos reímos, a veces lloramos, compartimos deliciosa comida, pero sobre todo conocimos sus historias, de dónde vienen y por qué se quedaron en Santo Domingo, cómo se enamoraron, cuáles son sus peores miedos, en fin, estas cosas que solo se las cuentas a un amigo. Estamos agradecidos con todos los que aceptaron valientemente nuestra propuesta. Es que no es fácil dejar entrar un extraño a tu casa, menos aún con cámara en mano. Ahora les toca a ustedes decidir. Nosotros hicimos nuestro trabajo, se los presentamos, pero mañana el que decide eres tú, amigo seguidor. Medita tu voto. Recuerda que el futuro de nuestra ciudad, nuestra provincia y nuestro país está en tus manos. En esa rayita que hagas de la papeleta, decides del futuro de ti y de tu gente. Vota responsablemente y conociendo. Y si aún no ves todas nuestras entrevistas, pues ahora es el momento. De paso, si te gusta nos regalas un like y un comentario. Suerte a nuestro Santo Domingo mañana. Suerte a todos y gracias. Charly Sánchez. Política sin corbata.